Ya está en la línea telefónica, el experto en política internacional, que como cada semana nos acompaña en este espacio, me da mucho gusto saludar a Rubén Olmos, desde Washington, D.C. Rubén, qué gusto saludarte, muy buenos días. Igualmente, Gerardo, ¿cómo estás? Feliz arranque de semana, feliz lunes para todos. Gerardo, con mucha información que analizas, si te parece bien, arrancamos. El jueves de la semana pasada consolidó ya y se oficializó la candidatura de Kamala Harris a la presidencia de los Estados Unidos por el Partido Demócrata. Después, Gerardo, de una convención en donde estuvo arropada por básicamente todo el establishment demócrata, expresidentes como Obama, como Bill Clinton, algunos legisladores, gobernadores. El discurso de Kamala Harris fue un discurso, yo te diría, de los mejores que yo le he escuchado en su historia política. Yo creo que logró conectar los puntos nodales. Por un lado, agradeció a Joe Biden la oportunidad de servir con él como vicepresidenta, darle las gracias por los cuarenta y tantos años que ha dado el presidente Biden al servicio público de su país, pero después logró marcar una línea de un después. Habló del futuro, habló de lo que sería esta campaña, que va a ser una campaña muy corta, de escasos 70 días, y sobre todo delineó políticas en materia de economía, en materia de política exterior, en materia de seguridad, en materia de migración. Entonces yo creo, mi primer análisis es de que fue una muy buena convención y que hoy las encuestas ponen a Kamala Harris en algunas encuestas serias uno o dos puntos arriba de Donald Trump. Resulta sin duda muy alentador para los demócratas, después de esta convención, que creo que fue muy exitosa por distintos frentes, que la cereza del pastel precisamente era ya el discurso y el pronunciamiento y la declaración ya oficial de Kamala Harris como la candidata. Sin duda es un respiro para la comunidad demócrata y esto va a cerrar todavía más la elección, Rubén, ¿estás de acuerdo? Lo va a cerrar todavía más. Si de por sí ya había algo parejo entre Biden y Trump, cuando llega Kamala, de pronto parece que esto se va a agudizar todavía más. Y entonces lo siguiente que podría separar uno del otro es el debate. ¿No? Ahí yo creo que se va a definir una línea un poco más clara o no, o igual y se queda parejo el asunto. No sé qué opinión te merece. Creo que esto va a ser el punto y aparte en las siguientes semanas en torno a este proceso electoral, el debate entre Kamala Harris y Donald Trump. Mira, Gerardo, hay que poner las cosas muy claras. Ahorita está Kamala Harris en una especie de luna de miel. Las últimas cinco semanas han sido muy positivas en materia mediática para ella, para los demócratas. Cuando Joe Biden anuncia que se baja de la contienda, se acabó en ese momento la luna de miel republicana. Porque también hay que decirlo, ¿no? No hay que olvidar que hace un par de semanas estábamos hablando de que podían haber asesinado a Donald Trump y salió también victorioso en una convención republicana muy bien armada, con una muy buena narrativa. Y entonces las últimas cuatro semanas han sido favorables para Kamala. Yo creo que ahora va a tener que mantenerse. Ha habido un incremento considerable de fondos. Anunció ayer el Partido Demócrata que en lo que va de la candidatura de Kamala se han juntado más de 500 millones de dólares. Las campañas en Estados Unidos, Gerardo, se ganan con dinero. Y la verdad es que las cosas, la recaudación de Kamala va muy bien. Ahora, ayer justamente anunciaba Trump, ponía en duda su participación en el debate del 10 de septiembre. Y lo está haciendo porque francamente se da cuenta de que Kamala está muy bien armada y que en un momento dado él pudiera llegar a perder un debate con ella. Entonces, aunque ya lo había confirmado, ayer hizo entrever en sus redes sociales de que estaría revisando con lupa si este debate se va a llevar a cabo o no el 10 de septiembre. Va a ser, sin duda, una decisión importante para ambos. Y hay un tema que podrían, o una carta que estoy seguro que ya han utilizado y no van a desaprovechar la oportunidad para utilizarla los demócratas. Esta carta hacia Donald Trump, que es que el señor, no hay que olvidar, que está acusado por soborno, está acusado por ser, pues un, por mentir, por pagarle a una actriz de contenido para adultos, por callar. Y esta carta me parece que es la que le puede restar muchísimos puntos y sobre todo porque viene o vendría de una mujer, en este caso Kamala Harris. Entonces, creo que son distintos asuntos que están ahí en la mesa que, claro, le podrían jugar muy en contra al señor Donald Trump. Y hay otro tema, Rubén, si nos lo quieres compartir, sobre los conflictos armados en Europa y Medio Oriente. ¿Se están utilizando de manera mediática o como parte del discurso, específicamente Donald Trump lo ha mencionado varias veces? ¿Tú crees que podría ser un recurso como parte del discurso para ganar o perder la elección? Mira, yo escuché con atención el discurso de Kamala y lo logró centrar mucho en mi tema de política doméstica, pero también habló de los riesgos que hay en materia de política internacional. Y sobre todo se refirió a los conflictos que hay actualmente en Medio Oriente. Como sabemos, durante las últimas semanas, tanto Israel como el grupo militante Hamas han estado en una guerra sin cuartel. Yo creo que Kamala logró mediar muy bien la manera como habló del tema. Defendió la soberanía de Israel y criticó el ataque terrorista de Hamas, pero también habló de la necesidad de que Israel cese el fuego porque ha habido cientos de inocentes niños, sobre todo, que han muerto en estas ráfagas de fuego. Este fin de semana, desafortunadamente, vimos una escalada de violencia ahora entre Israel y otro grupo terrorista que, bueno, el gobierno de Biden y Kamala Harris tienen que mediar para que esto no se salga de las manos, sobre todo antes de la elección de noviembre, porque como tú bien explicas, esta carta pudiera ser utilizada por Trump para decir, señores, estos cuartos no saben lo que están haciendo, yo puedo mediar este conflicto en una hora. Entonces, va a ser un tema importante. Y también, este fin de semana, se celebró la independencia de Ucrania y evidentemente también se libra otra guerra sin cuartel por parte de Moscú en contra de Ucrania. Entonces, sin duda, el tema de seguridad nacional, el tema de China, por ejemplo, serán temas centrales en los próximos días en la campaña. Oye, y ya por último, un asunto que también se convirtió en algo mediático, aquí en México, sobre todo, y al tratarse de una persona que llevaba una buena relación con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, me refiero al embajador de Estados Unidos aquí en México, Ken Salazar. Lo interesante es que sus comentarios fueron en contra de la reforma al Poder Judicial y en contra, por ende, de la decisión del presidente de la República. Hubo una respuesta por parte del presidente de la República, de la Cancillería en específico, y entonces se pone tenso el asunto en un escenario en el que está por iniciar la administración de Claudia Sheinbaum, en el que están por iniciar también la última parte del proceso electoral en Estados Unidos. Platícame un poco de esta postura. De manera estratégica, ¿le conviene a Estados Unidos ponerse en contra de una reforma que defiende el oficialismo aquí en México? ¿Por qué crees que se pronunció el embajador de esta manera, acerca de la reforma al Poder Judicial? Mira, Gerardo, yo creo que el presidente de la República ha sido muy pragmático cuando se refiere a la relación con Estados Unidos, desde que fue candidato a la presidencia. Desde ese momento marcó una línea muy clara de que apoyaría el Tratado de Libre Comercio y de que en algunos otros temas sería, pues, bastante, yo te diría, tajante, ¿no? Tanto en el tema de la migración como en el tema de seguridad. Durante los últimos cuatro años, Biden ha logrado negociar con López Obrador que México detenga la migración indocumentada que viene de Centroamérica y que se ha incrementado de parte del cono sur a cambio de que Estados Unidos no se involucre en los temas domésticos, en los temas que incomodan al presidente de la República. El manotazo, porque así hay que decir lo que fue, que dio Ken Salazar, no vino de moto propio, fue una línea que marcó la Casa Blanca, el Departamento de Estado en contra, bien señalas, de esta reforma que, bueno, se está discutiendo actualmente en México, hay mucha presión del sector privado estadounidense sobre los riesgos que conllevaría esta reforma en lo que tiene que ver con el Tratado de Libre Comercio, el famoso TEMEC. Yo creo que esto sin duda tensa la relación, hubo una respuesta contundente de Cancillería, una nota diplomática que todavía no ha sido contestada por la Casa Blanca ni por el Departamento de Estado, pero sin duda no es, no avisora un inicio terzo como lo esperaba Claudia Sheinbaum y su próximo Canciller Juan Ramón de la Fuente. Yo creo que todavía habrá mucho más que habrá que analizar en las próximas semanas, Gerardo, sobre este tema en particular. Quiero ver si nos puedes ayudar con una duda, Rubén, porque Claudia Sheinbaum compartió en redes sociales y fue uno de los comentarios que también se viralizó. ella mencionaba que le extrañaba la postura del embajador de Estados Unidos porque en Estados Unidos en 43 de los 50 estados se eligen a los jueces por voto popular. Entonces, le sorprendía el porqué en contra de que México quiera hacer o esté construyendo algo similar en materia de elección de jueces. ¿Es así, Rubén? ¿Así funciona en Estados Unidos el Poder Judicial? ¿Se elige por voto popular? ¿Los estadounidenses marcan las casillas? ¿O cómo está el asunto? Mira, Gerardo, este punto en concreto ha sido utilizado por muchos actores. La realidad es que sí, en Estados Unidos muchos estados ponen en la urna la votación y la elección de ciertos jueces, de distritos sobre todo. Por ejemplo, hay fiscales, hay procuradores que se eligen a través del voto directo. Sin embargo, hay que señalarlo, sin embargo, en Estados Unidos no se elige de manera por voto popular a los miembros de la Suprema Corte de Justicia. Y creo que ahí es donde Estados Unidos pone el dedo en la llave. Es decir, sí, claro, se elige a nivel estatal algunos jueces de distrito, pero el único país en el mundo donde se eligen de manera directa es en Bolivia, donde tengo entendido. Entonces, es un tema que tanto Claudia Sheinbaum como el presidente como Estados Unidos han utilizado a favor o en contra de. Pero sí, en efecto, esto sí tensa, insisto, tensa bastante más la relación a casi 30 días de que arranque el nuevo gobierno. Yo creo que Claudia Sheinbaum tratará de ir cambiando un poco la narrativa, de flexibilizar algunos puntos, pero también de ser clara en otros. Entonces, insisto, hay mucho más que habremos de ver en las próximas semanas de cara al inicio del nuevo gobierno en México. Muchos temas, como bien dices, Rubén, agradezco enormemente nos hayas dado unos minutos de tu tiempo para concretar y resumir mucho de lo que pasa en cuanto a política internacional, sobre todo aquí con los vecinos del país del norte ahí en Estados Unidos. Te mando un fuerte abrazo, Rubén, muchísimas gracias, como siempre. Igualmente, Gerardo, te mando un abrazo, que tengas muy buena semana.